de regreso en las carreteras americanas amigos bienvenidos nuevamente a la serie american dream continuamos con este viaje solamente nos quedan como trescientos y tantos kilómetros venimos desde enid oklahoma hasta alamosa colorado yo estaba diciendo que era nuevo méxico vamos a ver si alguien se percató de eso en el capítulo anterior a ver si alguien si tiene el conocimiento pero por mientras pues vámonos ya veníamos encaminados por eso iniciamos el movimiento yo sé que tal vez les parece algo raro pero acabo de cortar el vídeo anterior y por eso quedan 252 kilómetros son las 10 con 9 minutos de la mañana en viernes así que tenemos todo el día por delante tenemos 62 mil dólares y con este viaje nos van a pagar 48 mil excelente ahorita en un rato a las 12 va a llegar el banco va a cobrar su parte pero no pasa nada porque los empleados siguen reportando ingresos y aparte pues me van a pagar al rato y como nos frenó a todos y sobre todo a mí ese que se metió ahí pero bueno vámonos por aquí a la derecha ahora sí por fin amigos por fin vamos a bajar a una autopista en todo el capítulo anterior bueno de hecho ahorita venimos de una no creo pero muy corta en todo el capítulo anterior estuvimos en ciudades y un montón de semáforos y carreteras secundarias pero entre zonas urbanas entonces era todo muy lento y me estresé mucho pero bueno ahí vamos ya ahí vamos ah 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 no hasta creen que me voy a parar no no apenas voy agarrando vuelo después de 400 kilómetros y aparte quiero que donde es donde está no la veo y creo que era allá arriba a ver es acá arriba pero ya ya me quitaron el letrero no entiendo por qué no amigos esa no cuenta eh me estaban pidiendo que entrar una pesa que no estaba disponible y luego cuando me acerqué me quitaron el letrero el aviso entonces si me entienden no cuenta esa no cuenta aunque hubiera querido entrar no hubiera podido porque para el momento en el que yo hubiera llegado ya no hubiera estado el aviso entonces algo pasó ahí aparte no es la primera vez que me pasa eso de que se bugea la el aviso del pesaje entonces mmm no cuenta esa no 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 que bajar por aquí con permiso se me fue el botonazo pero ya de paso le saludamos al tren sin siquiera quererlo pero lo hicimos a la moza cuidado con los animales que se cruzan es lo que dice ahí en ese letrero watch for wildlife on the road cuidado con la vida salvaje en la carretera en la carretera Llegó el banco señores Y cobró 18 mil creo Más o menos 17 mil Por ahí 17 mil me parece 18 mil Creo, sí No, sí, 17 mil Amigos, disculpen Pero es que No sé ¿Por qué me estreso Cuando voy lento? Necesito velocidad Ustedes saben Cómo soy yo Aquí para la manejada Siempre he sido así Es el estilo del canal De mis canales Siempre ha sido así Y creo que no lo podré cambiar No Uy, ahora por ahí De modo Vamos a Retornarle por aquí Déjenme le meto Al que rebase ahorita De una forma tan grosera Ahora me lo voy a meter Por aquí Envuelta en U Córrele amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muy bien Vamos a ir a reparar El camión Amigos Y van a ver Todo lo que me van a cobrar Que de hecho No fue por el choquecito De hace rato Desde la otra vez Tenía 1% Y ya me estaba fijando En que cobraban Esa cantidad Ahorita van a ver De hecho Desde la otra vez Ya les comenté yo Que Uy Como es A ver Vamos a intentar Meterlo así Ya les comenté yo Que Desde que movieron Desde que agregaron Eso de los caminos Usados Y movieron Lo de la reparación Ya es mucho Más caro Porque tienes que Intercambar Reemplazar partes Reemplazar todo Y eso es carísimo Daños ¿Por qué? Ah si Le pegué a la Pared esa de allá A ver ¿Será que así? Ah si Si es así Que bueno Adiós remolque Que te vaya bien Dame Dame mi dinero Subimos de nivel Muy bien 48 mil bolas Vamos a ponerle aquí Combustible Vamos al taller Amigos Vamos a reparar esto Van a ver Todo lo que me voy a gastar Tenemos 95 mil dólares La reparación Ya era muy cara Desde que tenía 1% Ahorita tengo 3% Entonces pues vamos a ver Con que nos salen aquí Ok Con que sorpresa Con este amigo Chequen esto Reparación Cero Pero Miren dice Aquí Si lo deben reparar Todo es solo 1400 Si lo deben Reemplazar Todo Ahí está Señores Son 14 mil Casi 15 mil Bueno No es tantísimo Pero si es muy caro Anteriormente No costaba eso Si se hizo más caro Pero bueno amigos Por aquí lo dejamos Espero que les haya gustado Este capítulo Llegamos Entregamos Reparamos Pagamos al banco Nos quedó pues Nuestro excedente Vamos a ver El gestor de garajes En que Posición Nos encontramos Ok Señores Tenemos aquí En Seattle Un cupo Que tenemos que llenar Tenemos 79 mil Veamos El banco Cuanto me ofrece 30 mil Tendría 109 mil Si tomo el préstamo Y un camión Me cuesta Me parece que 108 mil Déjenme lo confirmo Si 108 mil Nos haría falta Un poquito Como mil dólares Solamente Para poder Comprarnos ya El nuevo camión Con conductor Lo que vamos a hacer Es Vamos a tomar Ahora Trabajos rápidos ¿Para qué? Para darle Un descanso Al W900 Que realmente No lo necesita Es un camión fuerte Pero lo que yo quiero Es probar Camiones diferentes Entonces Vamos a checar Cuál nos llevamos Que nos ofrezca El mayor importe Por distancia Ok Este se ve prometedor Y ahora Lo que vamos a hacer También es Bueno 3000 Casi 4000 kilómetros Es una locura Miren De extremo a extremo Literalmente Podría tomarlo Pero Quiero checar Este nos da 75 dólares Por kilómetro Mientras que Un viaje Con mi camión Propio Déjenme ver Cuánto me da Uy 101 101 dólares Si es mucho más Claramente Tener tu camión Propio Conviene Muchísimo más Bueno Voy a buscarme Un trabajo rápido Que sea Corto Ok Que tenga Aquí Un buen Podría ser este Un 680 Un buen importe Pero que tampoco Sea tan larga La ruta Ok Podría ser este Miren Este está interesante Vamos a aventarnos Este Con este T680 De 12 velocidades Plataforma elevadora De San Angelo Texas Para Odessa Texas 195 kilómetros No es la mejor Recompensa Pero Para variar Está bien Vamos a por él Aquí lo tenemos Amigos Y como pueden recordar Tenemos El nuevo Navegador Chequen arriba El nuevo diseño Del navegador Y el GPS En la parte inferior Por si les interesaría Tenerlo Les dejo En la descripción El tutorial Que subí Para Instalarlo Déjenme Aquí Voy a poner Automática Real Porque estos camiones Son automáticos Y aparte No me permite Poner Caja manual De 12 velocidades Entonces Tiene que ser así Muy bien Aquí lo tenemos Listo Para iniciar Voy a extrañar Ese Ese importe Por distancia Alto De mi camión Propio Pero También Tengo ya Ganas De probar Camiones Diferentes Así que No hay problema Con eso Muy bien Vamos a Quitar este GPS Porque aquí tenemos Incrustado Uno A ver Las luces Del camión Vamos a Apagarlas Todo apagado Porque es de día Son las 12.40 De la tarde Viernes Muy bien Amigos Vámonos Vamos a iniciar Quiero tomar Una foto Aquí Con las Extractoras De petróleo Denme Un momento Rápido No tardaremos Mucho Tomamos La miniatura Ándale Aquí está Guau Me gustan Las Tomas Iluminadas Vámonos Vamos saliendo De aquí Con este 6.80 Nuevo De la nueva Generación Uy Cuidado Cuidado Muy bien Ponemos la Cámara Phantom Claro Que sí Y a ver Qué tal Está este Viaje Aquí En Texas En Texas Amigos Así Así vamos A estar Haciendo Yo creo Que los Próximos Capítulos Probando Camiones Diferentes Y Conduciendo En Partes Diferentes Para Variar Para Variar Un Tiempo Muy Bien Qué Es Eso De ahí Un Sensor Está Raro No Me había Dado Cuenta Y Ya Nos Incorporamos A La Carretera Vamos Agarrando Velocidad Muy Bien Tiene Un Motor Pequeño Por lo Que veo Porque Si le Está Costando Agarrar Vuelo Pero Igual Y Ahí Vamos Bien Llevamos Una Velocidad Considerable 85 Y Aumentando Vamos Perfectamente Bien Oh Ya Llegó Dinero Ahorita Llegó Un Ingreso No Me Di Cuenta Llegó Un Ingreso Teníamos 79 Mil Lo Que Significa Que Ya Podemos Comprar Camión Vamos A pedirle Al Banco Para Ya Poner El Camión Amigos Llegó Un Ingreso No Me Di Cuenta Ustedes Si Tenemos Aquí Ya 110 Mil Lo Suficiente Lo Exacto Igual Y Puede Que Hasta Nos Falten Unos Cuantos Dólares Para Alcanzar A Contratar Al Empleado Pero Vamos A Ver Ok Compramos Este 108 Mil Es el Mejor Precio Que Puedo Obtener En Un Camión Literalmente Según Tengo Entendido A no Ser Que Haya Otro De Otra Marca Que Me Salga Más Barato Tenemos Tenemos 2269 Para Un Conductor Vamos A ver Contratar Aquí Vamos A Contratar A Maxim Contratar A ver Si Si Tenemos Suficiente Dinero Si Si lo Contratamos Si me Sobraron 769 Dólares Amigos Excelente Denme Un Momento Porque A ver Estoy Aquí Contestándole A mi Amigo Fari Porque Vamos A hacer Un Directo Mientras Aprecien El Camión Muy Bien Vamos A Continuar Nos Vamos A A Ventar Un Directazo Con Un Can Words En México Va Estar Brutal Ahí Disculpen Eh Pero Preferí Hacerlos Esperar Un Poco Que Seguir Texteando Mientras Conduzco A A igual y nos acerquemos muy rápidamente al destino 140 kilómetros por hora perdón 140 kilómetros faltan aquí déjenme desactivo eso que se puso rojo ahí arriba no me gusta que se vea tan rojo ahí por lo que voy a desactivar la advertencia de exceso de velocidad ahí está y ya está listo muy bien continuamos vamos a dar vuelta por aquí a la derecha se escucha un tren a lo lejos vamos miren un triple un triple remolque vamos amigo métele dale listo listo continuamos con nuestro camino y Gracias por ver el video. 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 Y tenemos que cargar combustible ya en poco tiempo. Gracias por ver el video. Abran las puertas señores. Gracias guardia. Con permiso. Voy pasando a entregarles su mercancía. ¿Dónde es? Ahí es. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Bajamos el vidrio. Sacamos la cabeza. Uy. Cuidado. 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 Si le di un lleguecillo al muro, pero no pasa nada. Si está complicadito. Si está complicadito. ¿Qué suena? ¿Qué suena? No sé qué sea ese sonido. Ah, debe ser la planta esa que está ahí, ¿no? Una planta tratadora o no sé. Una planta tratadora o no sé. Ahí está, amigos. Entregado. Muy bien. Subimos el vidrio. Y ya quedó entregada la mercancía, señores. Terminamos la ruta con este camión prestado. Subimos poquito de nivel. Tenemos ya otro conductor. Tenemos 13 mil dólares positivos. Y al banco le seguimos debiendo 480 mil. 27 préstamos. Nada mal, nada mal. Seguimos avanzando, amigos. Eso se va a pagar eventualmente. Tenemos ya 14 camiones. Muy bien. Pues nada, amigos. Por aquí dejamos el capítulo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. En el próximo podríamos agarrar otro viaje así. Con camión prestado. O bien con el mío. Ya lo veremos. Happy Trucking.